Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a daros nuevos detalles de cómo será el nuevo edificio de La Quesa Vecina a partir de su temporada 13. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad La Quesa Vecina, esta sección donde en cada entrega repasamos las últimas noticias sobre tu serie favorita y toca hablar de La Quesa Vecina, por supuesto, pero de su temporada número 13 porque tenemos nuevos detalles confirmados de cómo será finalmente el nuevo edificio. Como ya sabéis, cuando finalice la duodécima temporada, el próximo 8 de enero, nos despediremos para siempre de Mirador de Montepinar. Y había nuevos detalles, hemos estado hablando directamente aquí en el canal en estos últimos meses, de cómo será ese nuevo edificio. Se había hablado de que iba a ser un edificio real, se había hablado de que todo iba a ser directamente en plato, pero bueno, tenemos yo creo finalmente mitad y mitad. Finalmente se confirma que las viviendas serán construidas en interior, concretamente en un plató, es decir, no serán en un edificio real, habrán valorado todos los pros y los contras, así que volverá a construirse directamente un decorado. La gran novedad será concretamente en su fachada. En este caso sí que será construida, es decir, sí que será un decorado, pero no estará en el interior de la nave donde estarán las viviendas, sino que será en el exterior. Por primera vez vamos a tener luz natural cuando veamos en este caso las viviendas, en este caso por fuera, es decir, las terrazas y demás, que bueno, que entiendo que tendrán, no sé cómo será este nuevo edificio. Así que de esa forma se le podrá dar más calidad a la imagen de la que se avecina cuando se rueden, en este caso, en esos exteriores, porque será prácticamente tanto con luz de día como, en este caso, con luz de noche natural. Por lo que yo creo que es un salto bastante bueno, creo que se notará. Lo que tengo muchísimas ganas es de ver cuántos pisos tendrá, en este caso, cómo será ese edificio. Yo creo que es como casi empezar una serie de cero y yo creo que estos cambios, que al menos ya se han confirmado, yo creo que serán bastante buenos. Pero me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de cómo será este nuevo edificio de la que se avecina? Que las viviendas serán en un decorado, como habíamos estado teniendo hasta ahora, directamente en un interior, en una nave, pero en este caso la fachada, que sea en un exterior con luz natural. Bueno, pues me lo podéis dejar justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Bueno chicos, hasta aquí esta entrega de actualidad la que se avecina. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no os has suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y el próximo vídeo que salga, play a game. ¡Chao chicos! ¡Chao chicos!